Aunque las playas de Isla Mujeres se encuentran cerradas al público, en general debido al color naranja, el semáforo epidemiológico estatal ante la pandemia por el coronavirus se continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de las mismas, para que estén listos para cuando reabran y en la que se contará con un reglamento. Cuando las playas sean abiertas al público, se tendrá un horario de acceso con un tiempo no mayor a tres horas para permanecer en ellas. Los bañistas deberán respetar la sana distancia, que será de 2.5 metros, así como los espacios delimitados para cada persona. También deberán acudir con cubrebocas, gel sanitizante y careta. Además, no se permitirá grupos de más de cinco personas, tampoco se permitirá introducir y consumir el alcohol dentro de la playa. Quienes nos visiten deberán traer consigo una bolsa plástica degradable para recoger la basura que genere.